Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal y bueno pues en este vídeo les traigo varias ideas de atuendos o outfits en color blanco y pues anteriormente ya les había traído una primera o un primer vídeo con este mismo concepto y pues fue muy bien recibido así que dije voy a traerles una segunda parte y pues aquí está, les estoy mostrando desde vestidos hasta también tipo palazzo, pantalones también les traigo ideas para personas que sean más curvy para que luego no me digan que solamente les traigo ideas para gente delgada así que espero que les guste y pues básicamente estas ideas pues les pueden servir para eventos por ejemplo si va a ser tu boda civil pues igual de aquí puedes sacar alguna idea o simplemente para asistir a algún evento que sea formal queda bastante bien este color, se ve muy elegante debido a que pues es en color blanco y bueno pues espero les guste, déjenme su like, comentario, compartir y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y pues las dejo con el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!